Buenas noches a todos. Bienvenidos a Compra la Piura, un espacio de emprender y igual las noticias. Esta noche estoy con Steven Miranda Romero, un viurano de 26 años que ha emprendido el negocio de una cafetería, se llama Café al Grano. Entonces, Steven, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Bueno, en realidad te quiero preguntar cómo has ido reinventándote en este tiempo, porque tengo entendido que la cafetería lleva ya en vigencia dos años. Entonces, empezaste como con el servicio delivery, luego instalaste una cafetería física y después has retornado otra vez al servicio delivery por la pandemia. Entonces, cuéntame cómo te ha ido en todo este proceso. ¿Qué tal los dos años? ¿Qué es tener tu propio negocio? ¿Qué significa para ti? Bueno, en realidad estos dos años sí han sido aprendizaje más que todo, ya que una cosa es leer los libros y otra cosa es poner en práctica todo lo que es el reto de un emprendimiento, ¿no? Y pues comencé con todo, como dices, con lo que es este delivery y poco a poco me voy a comprando máquinas hasta poner una cafetería. Y pues hasta la pandemia todo perfecto, ha ido creciendo lo que son el húlico, tenía muy buena cocina ya que estamos trabajando con un café 100% orgánico y pues fresco en todo aspecto, ¿no? Y pues realmente sí chocó bastante el tema de la pandemia, ya que tuve que cerrar por tres meses, cuatro meses el local, ya que se veía muchos casos y no se podría arriesgar uno, ¿no? Tampoco a los clientes más que todo. Y pues ahorita he regresado ya que el servicio a lo que es delivery más que todo, ya que los clientes comenzaban a hablar, a pedir que era lo del café y todo, pues extrañaba bastante y comencé con lo del delivery con miedo, claro, porque en el tiempo que lancé otra vez el delivery estaba todavía en lo que es el tema de la pandemia, pero ya poco a poco adaptándome, ¿no? A lo que son las necesidades más que todo que se ven ahorita, en cuanto a la bioseguridad y todo eso. Con todos los protocolos, me imagino. Sí, sí, en realidad. Me gustaría saber cómo era tu vida antes de café al grano, ¿qué hacías? ¿Y en qué punto dijiste no? Yo necesito poner mi propio emprendimiento. Bueno, trabajaba en lo que era una tienda, se llamaba Starbucks, en el cual he aprendido absolutamente todo lo que es el tema del café, bebidas, y yo era un punto en que ya decía, dije, en el tema de que ya son tres años acá y necesito hacer algo, no puedo seguir mucho tiempo acá. O sea, teniendo algo bueno, que es lo que es el café de canchaque, quise lanzarme con ese producto, ¿no? ¿Y para qué? Ha tenido muy buena acogida y todos los piranos sabemos que es un buen café, ¿no? Y ahí estábamos dándole con el café de canchaque. Perfecto. Entonces, cuéntame cuál es el propósito de tu emprendimiento, porque sabes que no se trata solo de un producto, sino siempre hay un valor agregado, algo más detrás. Bueno, en el tema del valor agregado, trato de cuidar bastante lo que es, uno, lo que es la frescura del café, ya que cuido bastante lo que es el tema de que sea un café puro, sea un café fresco, moldearlo al instante, y más que todo también enseñarle al cliente la cultura del café. Detrás de cada taza del café, detrás de cada grano de café hay toda una cultura. Por ejemplo, en el caso de enseñarle al cliente el molido del café dependiendo de su tipo de cafetera, el no agregarle azúcar porque de una u otra forma hace que el café pierda todos sus beneficios que tiene, como son demasiados. Y, bueno, la atención personalizada, ¿no? Darle al cliente lo mejor de mí para que este regrese y siga, por si es decirlo, expandiendo lo que es la cultura del café, ¿no? Y enamorándose más de lo que es ese tema. Sí, me imagino. Ahora, después de casi dos años, ya has tenido tu cartera de clientes bien formada, ¿no? Pero durante la pandemia has logrado captar la atención de nueva clientela, digamos, mayor a la que ya tenías, o se ha mantenido, o ¿qué ha pasado? Bueno, en el caso, acá pasa una cosa. Lo que pasa es que anteriormente a la pandemia eran más que todo bebidas a base de café. Americano, cappuccino, espresso. En el caso de mi producto, que es bolsa de café, era muy poco la buena ciencia, pero no era tanto lo que más salía. Era más que todo bebidas. Ahorita comencé a lo que era, a lo que es promocionar más lo que es la bolsa de café. Y, pues, bien, realmente ya los clientes anteriormente que tenían lo que era la costumbre de venir a tomar bebidas, ya comienzan a prepararse su café, siempre con las indicaciones o las preguntas, siempre el caso. Como ya tengo sus números, me dicen, mira, ¿cómo hago para preparar esto? ¿Qué necesito cantidad? Y todo eso, y voy a asesorar a nadie para que sepan más cómo preparar una buena taza de café, ¿no? Pero sí, en realidad la cartera del cliente ya va creciendo poco a poco, va sabiendo del producto y para qué, muy buena acogida ha tenido. Perfecto. Y ya que hablamos de producto, la bolsa de café no es lo único que ofreces, ¿verdad? Tengo entendido que también ofreces panela. ¿Cómo te va con la demanda de este producto? También, si sale, está saliendo por el tema de que es un producto orgánico, totalmente orgánico y que cuida la salud, ¿no? Y muy bien, muy buena acogida también enseñando a los clientes siempre los beneficios que tiene la panela y, bueno, qué podrían encontrar en ello que no encuentran o que les hace dañino lo que es la azúcar, ¿no? Más que todo es un sustituto, se podría decir, muy efectivo. Claro. ¿Nos podrías enseñar una bolsa de panela? ¿La tienes a la mano? Sí, claro. A ver. ¿Eso es lo que es la panela? Y tienes de más tamaños, ¿verdad? Tanto el café como la panela. A ver, nos cuentas un poco, por favor. Vienen tres presentaciones de un cuarto de medio de kilo. En el caso del café, puede ser tanto en grano y molido. Hay clientes que tienen su molina en su casa y perfecto, súper fresco. En el caso de que no lo tengan, yo lo muelo al instante dependiendo del tipo de cafetera que tengan, ya que existen bastantes tipos de cafetera y cada uno necesita un molido diferente. Ya sea, por ejemplo, lo que es una prensa francesa, que es esta de acá, que es un molido más grueso, o puede ser también una cafetera italiana, que es un molido más fino. O la de gota a gota, la que normalmente usamos en las casas o eléctrica. Y poco a poco le voy introduciendo más información en cuanto al café. Y le va despertando la curiosidad, más que todo al cliente. Claro. Muy buena. Por lo que me doy cuenta, no ofreces el producto, sino también ofreces una instrucción que creo que a cualquier amante del café le causa bastante atracción. Exacto, sí. Eso es lo que atrapa la curiosidad del cliente. Por ejemplo, hay clientes que me dicen que si le echan azúcar o no, y yo le digo no. Digo, por ejemplo, trata de tomar un café simple, pero con un chocolatito, una galletita al costado, y haz esa combinación, y vas a ver qué tal te parece. Y ellos van probando poco a poco cuál es su complemento perfecto. Y al hacer eso, están aprovechando más los beneficios del café. Y ellos, en realidad, se sorprende bastante que cualquier otro, ¿no? Me imagino. Y con esta explicación que me has dado, yo quisiera saber cuál es la palabra que tú quieres depositar en la mente de tus clientes, pero me contestas esta pregunta después del espacio publicitario, ¿te parece? Sí, claro. Perfecto. Si le compras a un piurano, dinamizas la economía regional. Consume lo que ofrecen los pequeños negocios piuranos. Consume lo que tus paisanos y tu región produce. Si tienes la posibilidad de comprarle a tus amigos, hazlo. Cómprales. Si tu amigo piurano vende almuerzos, cómprale. Si un emprendedor vende artesanía piurana, cómprale. Si un piurano vende postres, cómprale. Si una emprendedora piurana es estilista, lleva a tu familia. Si un piurano es experto en marketing, busca que te asesore. Si un emprendedor piurano abre un restaurante, come allí. Si una piurana vende chocolates piuranos, cómprale. Si un amigo hace delivery, emplealo. La próxima vez que entres a una panadería, recuerda que también algún amigo o familiar vende empanadas, dulces y deliciosos queques. Al final del día, recuerda que si le compraste a un emprendedor piurano, ese dinero se quedará aquí y no se irá del país. Cuando le compras a una pequeña empresa, a un emprendedor o a un amigo piurano, los ayudas a ellos, a sus familias y a Piura. Todos ganamos si reactivas la economía regional. Apoyemos el emprendimiento. Apoyemos el consumo local. Apoyemos la producción regional. Bien, Steven, tenemos una pregunta pendiente. A mí me causaba intriga saber cuál es la palabra que tú deseas que el consumidor capte al momento que le entregas el producto. Tal vez no es una palabra, tal vez es un enunciado. Podría ser en este caso consume lo nuestro, ya que, bueno, a pesar de ser un país netamente productor de café y haber ganado premios a nivel mundial de café, no se consume café internamente. El consumo de café internamente sería algo de 400 gramos por persona. Y más que todo, con esto, trato de decirle a los clientes que el café de nosotros es muy bueno y trato de enseñarles cómo tomar para que así de otra forma crezca ese número de, se podría decir, de consumo de cada persona, ¿no? Y a pesar de que tenemos algo muy bueno, la persona prefiere consumir algo de otro lugar. Y eso es lo que yo trato de cambiar más que todo también, incrementar lo que es el consumo de cada persona, ¿no? Y que se esparza bastante la cultura. Bien, bien, lo entiendo. La verdad, quisiera saber cómo fue el inicio de café al grano, porque tenías 24 años, habéis terminado tu carrera. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cuáles fueron las primeras dificultades que de pronto te enfrentaron un poco al mundo real? Que no todo es como parece. Realmente, al comienzo sí es muy fuerte, pero tiene bastante satisfacción al saber que tienes algo tuyo, algo que va creciendo de a poco, si algo que la gente quiere realmente, ¿no? Pues, por ejemplo, faltar, en el caso del producto que, en el caso de la pandemia, por ejemplo, estuve ausente algo de tres, cuatro meses, siempre teniendo contacto con los clientes, pero ya demandaban los clientes café, decían, oye, tu café, ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo hago? Y por el momento, como hubo un tiempo tampoco en que no se podía traer café o transportar cosas, no podía darle lo que pedía. Y me di cuenta de que realmente la demanda y el cariño que le habían cogido a la marca era grande. Y así, de una u otra forma, bueno, te das cuenta que realmente lo que estás haciendo tiene sentido, ¿no? Y que realmente es tuyo. Y las dificultades al comienzo sí fueron grandes, pero poco a poco se van superando con el transcurso del tiempo, aprendiendo y, bueno, equivocándote más que todo, se aprende. Sí, lo sé. Bueno, también sabemos que la pandemia ha potenciado la vida virtual. Entonces, imagino que del contacto que tú me hablas ha sido básicamente en redes, ¿sí? ¿Cómo ha sido el manejo de las redes? ¿Te ha resultado complicado o de pronto ya lo habías hecho como una dinámica muy tuya antes de la pandemia? Sí, bueno, realmente en el caso de las redes sí he manejado un contacto directo con los clientes en cuanto a posteando cosas así, información del café, imágenes curiosas del café o hablando internamente con los clientes que eran los que me escribían para saber del café, cómo era el tema, cómo va, cuándo podría otra vez abrir o obtener el producto. Sí ha sido un poco difícil con los clientes que no tenían contacto, que solo venían a la tienda, pero después ya se fue normalizando, ¿no? Teniendo ya los números de los clientes ya que eran clientes frecuentes, se podrían decir. Y los potenciales también, poco a poco ya se convirtiéndose en frecuentes, pero sí ha sido un proceso muy arduo, se podría decir. ¿Y cómo te has ido ganando la confianza de los clientes potenciales? Bueno, desde que toman la iniciativa de hablar virtualmente, tomar la mejor forma de atenderlos respondiéndoles rápido y una vez ya respondiéndoles rápido, dándoles información buena. Y una vez que ya los veía en persona, venían a la tienda o de una otra forma iba yo a sus casas, lo que siempre me ha funcionado es interactuar con ellos bastante en cuanto a la conversación, una sonrisa o decirles qué tal, cómo está tu día. Es algo que realmente cambia bastante el día de cada cliente o llamarlo por su nombre y poco a poco ya te dan su nombre, va agarrando confianza y ya se vuelven realmente ya clientes frecuentes. Hasta te saludan como si fuera, como si los conocieran de años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Perfecto. ¿Qué tal la familia? Y cosas así, ¿no? Y así se ha dado más que todo la fidelización o convertirlos en clientes frecuentes. Ah, perfecto. Entonces, ahora que ya has tenido mucho mayor contacto con tu clientela, quisiera saber de qué crees que está hecho un emprendedor. Bastante sería persistencia, ¿no? Porque realmente no todo va a ir siempre bien. Hay cosas que van a salir, no como lo deseas, pero lo que un emprendedor lo hace, realmente un emprendedor, es ir para adelante, ¿no? Más que todo, aprender de sus errores y seguir. Y así, poco a poco, llegando a un grado en el que sabes que las cosas van a ir bien, ¿no? Steven, quisiera que nos muestres tus productos y nos digas cómo te podemos encontrar en redes sociales, por favor. Bueno, tengo lo que es nuestro café al grano, que es el producto bandera, se podría decir, en el cual me pueden encontrar en Facebook como Café al Grano, igual en Instagram. Pueden postear, también hay bastantes curiosidades en cuanto al café. Curiosidades o también imágenes que les van a gustar bastante, ¿no? Preparaciones de diferentes métodos de café y cosas así. Perfecto. Bueno, yo me quedo con la idea de fidelización de los clientes. Digamos que un emprendedor debe poner en marcha esta dinámica, si no, no sobrevive. Muchas gracias, Steven, por la entrevista y gracias a todos ustedes por escucharla. Recuerden que en Compra la Piura estamos para atenderlos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.